¡Suscríbete! ¿Sabéis lo que se ha ganado, no? Sí, sabéis lo que se ha ganado Lo sabéis perfectamente Se lo ha ganado Pero es que se lo ha ganado Se lo ha ganado clarísimamente Eh... Va a morir Va a morir, ¿vale? La voy a matar La voy a matar por inútil ¿En serio? No, espérate que todavía esto... ¿No puedo matarla? ¿O cómo? No, no, no puedo matarla Eh... No, no puedo matarla A ver Vamos a recogerlo ¿Y el otro? Vale, el otro ha caído aquí Pues nada Iba a matarla Para que aprendiese Pero no puedo matarla Pues nada Pues nos vamos con este quad, ¿vale? Eh, sabotear no Entrar Entrar Quiero entrar en el quad Y... Nada, pues nos vamos ¿A dónde vamos? Vamos al puesto Vamos al puesto O a lo que sea No sé si es un puesto Creo que sí Diría que las herrerías Esas es un puesto Eh... Pero tampoco Me hagáis mucho caso Hostias, hostias, hostias Hostias ¿A qué se ha liado? Ahora vamos a empujar Empuja 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 Y lo tenemos ya listo Vale Eh... Como digo Creo que es un puesto Y si no lo es Pues da igual, ¿vale? Me he puesto a la mujer esta del arco Que va con el helicóptero Y... Madre mía La que hay aquí liada, ¿no? La que hay aquí liada Me va a matar Me va a matar Matada de estos aquí Matada de estos aquí ¿Qué hace esta mujer? No sé cómo no me ha matado, eh No me ha matado porque no ha querido Pero madre mía La que hay aquí montada Eh... Creo que no me ha dado tiempo De tirar el explosivo A ver si... A ver si Pichis me levanta Y lo tiro Y reviento ahí a todo el mundo Es que esta mujer, tío La que ha liado, tío Iba a ir yo tranquilo Con el helicóptero al puesto O a la misión O lo que fuese Y esta mujer no me ha dejado, tío Vale Todos muertos Eh... Eh... Cuidado Cuidado el fuego, ¿vale? Fuego fuera Y... Nos vamos Vámonos 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 de aquí Me he cambiado las armas, ¿vale? Os las voy a enseñar ahora Pero vámonos ya de aquí, tío Y esta mujer Esta mujer a ver si deja el helicóptero Es que no sé dónde va Es que en serio No sé dónde va con el helicóptero En serio, tío Bueno, aquí veis Aquí habéis visto ya mi arma Mi arma de una mano Mi arma de una mano Que también es nueva Hola, adiós Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Voy a ir yo Porque voy a meterle más rápido Me voy a meter por aquí Por el campo Y venga Lo tenemos ya por aquí Cerca al puesto, ¿eh? A ver si a esta mujer Le apetece bajarse del helicóptero Porque igual no, ¿eh? Igual no se baja de ahí ya En ningún momento Vale Cerrería Baron Si es un puesto Vale Me lo veía venir Baja ¿Va a aterrizar? Aterriza Quiero que aterrices Quiero que aterrices Es que no va a aterrizar, tío Mi idea era matarla Y poner a otro Pero... No sé No baja Así que la quito La quito y hasta que se vaya Si quieres las cosas bien hechas Ya sabes a quién llamar Eh... A ti está claro Que no lo voy a llamar Porque... Vaya Ya que has liado Vale Hay uno allí Hay otro allí Me gustaría ver las alarmas Parece que solo hay una ¿Quién me ha visto? De verdad ¿De verdad me ha visto ese desde allí? No sé Me parece Me parece increíble Eh... Me parece Me parece increíble Me parece increíble En serio Me parece Completamente increíble Me parece Completamente increíble Que me hayan visto, tío Me parece Completamente increíble ¿La alarma dónde está, tío? Quiero... Quiero reventar Esa alarma Vale Fuera Otro menos Pues nada Pues no vamos a hacer El puesto en condiciones Ya lo haré yo en condiciones Por mi cuenta Pero vaya Vaya Me parece bastante increíble Vale Eh... Como veis Tengo Un nuevo fusil Vale Eh... Tengo Este arma Vale Que es una escopeta de una mano Que... Eh... Te la daban Al completar La región de Faith Y tengo este francotirador Que la verdad es que ya lo tenía Pero no me lo ponía Hostia Vaya tiro y todo pegado Vale Pensaba que se iba a mover para allá No se ha movido para allá Vale Podríamos mandar a... Si, si, si Ataca, ataca Ataca, ataca Y... Vale Pues nada Lo mato con el fusil Yo, esto es el problema Para eso está el fusil ¿Quién queda? ¿Queda alguien? ¿Dónde está? ¿Quién queda, tío? No sé quién queda A lo mejor tienen que venir más enemigos Hola Buenas Libera la serrería Eh... Yo diría que está liberado ya Esto, ¿no? Eh... ¿Se ha hueado esto o qué? Ni idea, tío Parece que se ha hueado, eh Ah, no, mira Hay uno más allí Vale, hay más enemigos por allí, eh Hay más enemigos aquí Que no sé de dónde han salido Vale, yo diría que son enemigos Que han aparecido ahora Vale Vienen más Vale, ¿quieren más? Vale Eh... ¿Qué le pasa a este? Echése a hueado Pues le hago una eliminación Y ahí está Serrería Varos Liberado Eh... Hombre, la liberación ha sido un desastre Porque me han visto nada más empezar Desde bastante lejos Para qué engañarnos Pero bueno, eh... Ahí estamos Hostias, tenían ahí a los civiles enjaulados, tío Ni me había dado cuenta ¡Hombre! Esta es una de las especialistas Vale, es la especialista del arco Que nos habría venido muy bien para este puesto Bueno, para este puesto y para cualquier puesto, realmente Jess Black Nuevo personaje revelado Eh... Sí, ¿qué pasa, crack? Eh... ¿Dónde se hace un juego? Vamos a abrir el mapa Vale, sí, tenía más Jess Pero no sé dónde estás No puedo creer que esos cabrones Retuvieran ahí a los prisioneros Para adoctrinarlos Gracias por ayudar a Jess Mi sobrina es dura como ella sola Pero tiene un imán para los problemas Hazme el favor de ver cómo está, ¿vale? Eh... ¿Es la sobrina de Dutch? Vaya Pues primera noticia Vamos a hacer... Vamos a hablar con ella Vamos a hablar con ella Y seguramente la vamos a desbloquear como especialista Vale, unas llaves aquí Llave de la serrería No sé para qué será Ya... Ya investigaré yo después Vamos a hablar con Jess Me llamo Jess Si estás plantando cara a la secta Imagino que ya habrás conocido a mi tío Dutch Mira, no tengo tiempo que perder Y voy a ir directa al grano Estaba siguiendo la pista De uno de esos fanáticos de Jacob Lo llaman El cocinero Sé que no da mucho miedo Pero hazme caso Es un mal bicho Casi lo tenía Pero me pilló una patrulla de santitos Necesito tu ayuda No podemos permitirnos el lujo de perder su rastro Si quieres caerles en gracia a los de White Dale Esta es la manera perfecta Y lo que es más importante Ayudarías a mandar a la tumba A un cabrón hijo de puta Hay que moverse Ya hemos perdido demasiado tiempo Sígueme Vale, pues vamos Un plato que se sirve frío Vale, vamos a seguir a Jess Vale, Jess Jess con el arquito y eso tío Para el sigilo Va a venir muy bien Voy a pillar yo también el arco Por cierto, veis que llevo más munición de arco He estado haciendo bastantes cosas Vale, entre el episodio anterior y este Cosas que molan No sé dónde están los inocentes quemados vivos Pero vaya No tengo ni idea de dónde está la verdad Vale, pues muy bien Bueno, muy bien A ver Muy bien, muy bien, no Pero ¿Qué quieres que te diga? Vale, hay tres aquí Hostia, ¿le ha metido fuego? Sí, parece que le ha metido fuego Vale, pues nada Seguimos Seguimos Pero ahora ha llenado esta mujer Todo de fuego Bueno, si tú lo dices Vale Vale Llegamos al punto de vigilancia Eh, liderados rehenes No sé a qué rehen se refiere Porque no estoy viendo a nadie Vale Supongo que no va a pasar nada Si mando allí a Boomer Mariano Pichis Vale, no le he dado la segunda flecha Vale, no le he dado la segunda flecha Ah, bueno, solo es uno Oye, ¿me podéis echar una mano? Digo yo No sé Llamadme loco Vamos a liberar a esta gente Anda Venga Reh liberado Aquí Otro Reh liberado Y el último Ahí está Listo Llamadme loco El cocinero Se los ha llevado a la montaña Dios mío El cocinero Se llevó a nosotros Montaña arriba ¿No te cansas de salvar a todo el mundo? ¿Quieres oír porque lo llaman el cocinero? Hace un par de años Jacob mandó a uno de sus hombres A por una familia Hijos incluidos Primero dejó que se murieran de hambre No les daban Ni una gota de agua Después de tres días Tenían tanta sed Que decidieron beberse su propia orina Pero los niños no querían Y aunque los padres los obligaban La vomitaban inmediatamente Al cocinero no le hacía gracia eso Así que amarró a los padres A unos postes al sol Vaya tela Espera Creo que he oído algo Vale Esto es para ir con sigilo y tal Como hemos visto Pero como no puedo marcarla a ella Lo que puede matar Es que si yo pudiese marcarla a ella Pues Vamos los dos matando Pero No sé Es que antes Pues no No ha visto muy claro Vale Vale ¿Y qué propone entonces? Mierda tío Se ha quedado Se ha quedado bastante bajo Joder ¡Mare! Tío Dejados de moveros ya Vale Esto es una locura tío Porque al final el único que va a conseguir aquí soy yo Y son cinco tíos Son cinco tíos que encima están todos aquí al descubierto Y están todos juntos prácticamente Es bastante complicado Y sin esta mujer que me ayude pues Ya me dirás Vale Liberamos a los tres Y a ver Si es un puma vistoso Es un puma que nos ayuda Vamos que vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acercó a sus padres Les quitó los zapatos Y empezó a canturrear Este puso un huevo estelo frío La sangre manaba borbotones La cara del cocinero Mientras ofrecía los trozos A los pobres niños Era atroz Madre mía Le dio a los niños Le dio a los niños de comer Carne de sus padres Hostias Joder Este tío Aquí hay que destrozarlo Vale ¿Dónde vamos? Vamos a ir aquí Muy pronto no quedaron dedos Y entre carcajadas Prendió fuego a sus padres Joder Vaya Pero estaba hablando Esto último en primera persona ¿Era ella una de las niñas? Pues puede ser El punto de vigilancia Que está ahí a 60 metros Vale Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Todavía no lo he visto De matar a nadie Ni de hacer nada Realmente Lo estoy haciendo yo todo Bueno yo y Yo y mis acompañantes Vale 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 Sí, eliminado Vale, yo creo que esos dos eran Fáciles Vale, el siguiente fácil era ese Si muriese de un flechazo No, ya no ha muerto, ya no ha muerto Ya se va a liar Vale, pues Habrá que pegarle un tirito con el Franco No le he dado No le he dado Es que mirad a ese tío con la flecha ahí en el cuello, tío Es que que no mueran de un flechazo me parece Me parece una mierda Fuera Pues lo ha sido Ha sido una muerte buena ¿Dónde vas? Habla con Jess Bueno, tendremos que bajar para poder hablar con ella Vale, vamos a ir recogiendo cosillas por aquí Eh, este es Boomer, ¿no? Hostia, Boomer, ¿qué te ha pasado, tío? Te han quemado vivo, Boomer Te han quemado maldita mente vivo Aquí hay un lanzallamas Aquí hay un lanzallamas Pero no voy a cogerlo Nada, paso Eh Vamos a ir saqueando lo que pueda Vale, ya puedo hablar contigo, ¿no? Dats tenía razón Ahora que el cocinero ha muerto No siento nada Mi único propósito era encontrar a ese tipo Y ahora No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Dats no iba desencaminado últimamente La secta Y la E Puede que también tenga razón sobre ti Oye Si necesitas que alguien te cubra las espaldas Llámame Y bueno Gracias Gracias por todo lo que has hecho De nada, para eso estamos Pues he terminado un plato que se sirve frío Y tenemos ya como especialista a Jess Black La La arquera Vale, no está mal Aquí, tío Madre mía El El cocinero este El cocinero este Madre mía Mi sobrina No es muy sociable Pero si quien les mata rápido y en silencio Es tu mejor opción Cuidamela, ¿quieres? La cuidaré La cuidaré, por supuesto Pues me la voy a poner Me la voy a poner como acompañante Eh... Junto a Pichis Vale No, no hace falta que vengas por acá Si ya estás aquí Tranquilidad Estoy escuchando un coche por aquí Vale, sí Creo que son civiles En fin Eh... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ahora mismo Ahora mismo, sinceramente No sé cuál es la siguiente misión ¿Hay algo en el mapa? No veo... No veo nada en el mapa, eh No veo... No veo nada en el mapa Ni ninguna misión en el mapa Pues no sé... No sé qué será lo siguiente Llevamos ya 1600 puntos de resistencia ¿Vale? De 10.000 Eh... Que es el total Y... Realmente llevamos ya bastante, eh Y... Y este es el primer episodio en esta región Parece que esta región Eh... Bueno, parece no Esta región no va a ser muy larga Y ahora mismo No hay ninguna misión de historia Dentro de esta región Por lo que Lo que haremos en el siguiente episodio Será seguramente pues ir A por uno de los especialistas E iremos a por Cheeseburger A por el oso Que... Que... Tengo ganas Tengo ganas de ver al oso, tío Tengo ganas porque... Oye, puede molar bastante, ¿no? Ir con el puma y el oso, ¿no? Para reventar Ahí a todo lo que se mueva ¿Esta es la secta? Buena pregunta Se ha ido Se ha ido Pero yo creo que si eran de la secta Efectivamente lo era En fin Eh... Como digo, lo vamos a dejar por aquí ¿Qué es esto de aquí? Vamos a acercarnos Vale, podrías haber... Podrías haber abierto Paracaídas antes O el traje aéreo Vale, vamos a ir para allá Con el traje aéreo Y... Y... Y nada Y muero Y muero Y muero Y muero Porque no ha abierto Paracaídas Bueno, eh... Pues nada, lo dejamos por aquí Vale, ya veremos en el siguiente episodio Que será eso Eh... Veremos Los nuevos especialistas Y nada más Vale, como digo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!